Al personaje de esta semana vamos a tratarlo muy bien por varias razones. La primera de ella es porque es buenísima, la segunda porque tiene bastante talento y la tercera porque es menor y no queremos causarle ningún tipo de trauma infantil y mucho menos acabar nosotros en la cárcel, que no hay necesidad. Hablamos de María Parrado, la reciente ganadora del programa La Voz Kids, que ha sido el éxito en la televisión las últimas semanas. Y digo reciente, entre comillas, porque la verdad es que el programa se grabó en verano de 2013, pero Telecinco ha intentado hacernos creer que era actual. Lo ha hecho un poco mal y todos nos hemos dado cuenta, pero bueno, la intención ha estado ahí. La cosa es que hace ya unas semanas sabíamos quién iba a ser la ganadora de La Voz, que era María, porque se había filtrado una fotografía de ella con un cheque enorme, demostrando así que la seguridad de Telecinco tiene más que ver con la de Chernobyl que con la de Beyoncé. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, que es un poco como Radio Patio, y empezaron a acusar a la pobre María de Tongo, porque decían que conocía a Malú de antes del programa, que era cierto, pero si alguien piensa que los coaches tienen algún tipo de decisión más allá de cómo se toman el café, es que es un poco ingenuo. Además de todo esto, el corte inglés la misma noche de la gala final anunciaba el single de la ganadora, cuando todavía nadie sabía que era la ganadora, así que spoileaba del todo el final del concurso. Lo cierto es que María se lo va a pensar un par de veces antes de hacerse una foto con un cheque de aquí en adelante, que no es algo muy habitual, pero bueno, ya lo tiene la lección aprendida.